Sonriendo dice, Jesús extendió su mano, lo tocó y lo sanó, quiero, Jesús está pasando por aquí hoy, vas a dejar que se vaya, vas a dejar que pase nomás, o vas a salir al encuentro y vas a decir basta, como le expliqué la otra vez y le prediqué, no estás harto, se hastió dice, hastió de harto y vos hermano en la fe no vas a hacer algo al respecto, tu lucha muchas veces es para que Dios se glorifique, vas a tener que creer, vas a tener que animarte a salir al paso de Él, vas a tener que arrepentirte de lo que hiciste mal y vas a tener que acceder al perdón de Dios, a su toque divino y vos hijo de Dios, hija de Dios, sos el toque de Dios en alguien más, sos el toque de Dios en alguien más Gracias por ver el video